Allí en la zona del Cuarum, me parece que ha llegado Macri, no sé Andy, si estás en condiciones de enviarnos imágenes desde allí. Estamos viendo la llegada de Macri allí a este encuentro donde se va a lanzar... A ver Alberto, sí, nosotros estamos aquí en vivo, acaba de llegar Mauricio Macri, por supuesto en la misma camioneta como les había anticipado, con Mestre, con Juez, con Aguad y también con Héctor Valdazzi. Y en este momento van a proceder a sacarse todos juntos esta imagen, que seguramente dará que hablar. Miren ustedes allí, están todos uno al lado del otro, presentes los candidatos para la gobernación por esta triple alianza, también apresencia lógicamente los titulares de los respectivos partidos, y Mestre en la otra punta de Luis Juez, como ustedes pueden apreciar. De cualquier manera, todos integran esta foto de... Ahí no lo vemos, a Juez. La presencia también de Mario Negri. Ahí ustedes lo están viendo. A Juez está aquí a la derecha, a ver si abrimos el plano. Lo tengo a Juez bien a la derecha. Es el más bajito. Ah, ahí está. No es por eso, pero estaba bien sobre la izquierda. Bueno, muy bien, ahí está. Estos que están sacándose fotos, Andy, nada más que fotos, ¿no? ¿No hay otra cosa? Fotos, fotos. A ver, vamos a movernos. A ver, vení, vení. Vamos a movernos por aquí. Vamos a pedirle... Mauricio, ¿cómo estás? Mucho gusto. Estamos en vivo en el show de la mañana. Bueno, queremos saber la presencia aquí en Córdoba para esta oficialización tan esperada, ¿no? A nivel nacional incluso. Muy contentos. Muy contentos porque en la provincia tal vez hay más talento en la Argentina y tiene un rol más importante para mí en el futuro que queremos construir para todos los argentinos. Se vive un ambiente de cambio muy grande. Y esto significa que los dirigentes de la provincia de Córdoba han entendido la necesidad de que Córdoba también tenga un cambio. porque 16 y 20 años gobernados por la misma gente, por la misma conducción, sería realmente muy malo para Córdoba porque realmente la alternancia tiene un valor en la democracia. O sea, es importante para las instituciones, para la renovación de ideas, de formas de hacer política. Y en Córdoba también se necesita un gobierno más cerca de la gente con soluciones concretas. Bueno, pudieron lograr lo que tanto se temió que no se iba a lograr, ¿no? Unir a Mestre con juez. Así es, eso habla de un gran renunciamiento de ambos. Esto es posible solamente porque ellos han tenido un gesto realmente impresionante a favor de la gente, a favor de esta idea de cambio. Yo lo voy a destacar ahora en la conferencia de prensa. ¿A usted lo sorprendió que el juez se haya bajado de la candidatura para gobernador? ¿Lo sorprendió que el juez se haya bajado de la candidatura para gobernador? Para mí es un gesto que hay que destacar. Ambos querían ser candidatos a gobernador. Ambos resignaron su vocación personal, su decisión que a priori habían ya tomado de ser candidatos. Eso marca un compromiso muy importante con los cordobeses. Esto lo han hecho por los cordobeses porque ellos sienten que acá hay una idea superior, que es todos juntos aprendamos a trabajar juntos poniendo lo mejor de cada uno para darle a Córdoba una alternativa potente como la visita construida. Gracias, Macri. Bien, Lagarto, sigue el ingreso entonces de los protagonistas. A ver, a ver, ¿cómo, cómo? Estoy armando el programa, Lagarto, ¿eh? Para competirte. Ya lo tengo casi armado. Las chicas están conmigo, ¿eh? Bueno. Gracias a las dos chicas que tienen que ir conmigo. Bueno. Gracias. Bueno. ¿Por qué la camisa blanca, Macri? ¿Por qué la camisa blanca? No sé. ¿Para qué no diría que tengo una solamente celeste? Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Ya vamos a ir con listo. Bueno, esta misión cumplida ahí en esa zona. Creo que lo que todos queríamos era la palabra de Macri. Y después vendrá una conferencia de prensa que saldrá en todos los noticieros. Ahí estábamos presentes como único medio de esta zona. Y la confirmación de que Macri tiene otras camisas aparte de la celeste. Tiene otras camisas aparte de la celeste. ¿Viste que dijo, me puse la blanca para que no me digan que tengo solamente celeste? Claro. Tiene otras camisas que es muy bueno. Muy bien. Muy bien.